El país de Dachau, se trata de la vida pública de un país cuando no hay algo que hay. -"Cualidad de la ciudad y el país de Dachau. En el país de Dachau. En el país de Dachau en el país, en el país de Dachau. -"Los todos están preparados a la vida, almacenar como para no ser todos los estudiantes de la ciudad, en el país de Dachau... -"Saluden, saludenos, saludenos, todos, 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 el lunes estaban diciendo que habían seis". -"Saluden, saluden, saludenos, 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 saludos, saludos". -"Somos a matar, en vivo, en vivo". -"Salud... -"Kendán, no, lo estoy seguro". -"Pero ya no, ahí está, no, estoy seguro. Ahí tenemos a Alboroto, el libro polémico. Con Rufino Torrico, ahí no están todas las imprensas, ya lo sacaron que él sigue ahí. Le vi en el Rimas. Un día le encontré, me dice, qué de ti tiene si se acuerda de Kippen. Todos los más viejos del salón. Con Chávez. Con Chávez, ¿te acuerdas de Chávez? ¿Dónde te acuerdas de Chávez? Los dos negros. No, Chávez era un pais, era. Un paisano, peán tigueño, sí. De repente yo lo veo y me acuerdo. Yo lo venía ahí en tela. Con su camisa manga larga. Un pantalón campana y un fragmento. Yo era más viejo que... Más viejo que Europa. Más viejo que el profesor era. Parecía un maestro. Ya trabajaba, nosotros mantenían a nuestros padres. Él también mantenía a sus padres. Imagínate. Era viejo. ¿Y qué era la vida de los Chávez? De los... En Chacaría. Había dos Chávez. Uno, Richard. ¿Chávez? Primaria y secundaria. Primaria. ¿Los negros? Sí, los negros. Ah, eso... En el 112. Primo de los negros. ¿El John y el otro con ese hermano? Ah, John y el otro era... Víctor. Víctor y... ¿Qué era el de los dos hermanos? Porque estaban allí caminando en Madison. Ah, el de los 20. ¿El de los 20? El de los 20. El de los 20. ¿El de los 20? Apro. Sí, ahora es. Ahora es más que solo. Está bien. Pero ¿y yo? Está acá y llegan. Seguen, señor, señor. Pero ¿qué? Te lo leí. Yo estaba preguntando que todo es el de los 20. ¡Vuelta! 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 Por hacerme sentir tan feliz con tu alma romántica Y por ese calor de tu gente sencilla y fantástica Yo no quisiera tener que marcharme ya nunca más Al despedirme yo quiero cantarte sin lágrimas Santo Domingo, esta canción es para ti, adiós diré así Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Por cambiar el color de mi piel recordando tu sol y el mar Porque yo encontré el amor en tus noches tan cálidas Con mil palabras no puedo decir lo que siento Y sin nostalgia quisiera partir por esto Santo Domingo, esta canción es para ti, adiós diré así Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Guarda un rincón para mí en tu tierra tan bella Donde podamos vivir con mi amor cuando vuelva